Muy buenas gente de nuevo. Ya tenemos aquí la promoción. Viene sin la bolsa de plástico, la típica caja de cartón. Vamos a ir abriéndola. Vamos a ver. Tarjetita. Cuidado que este se ve delicado. Joder, qué pedazo de base. Aquí la tenemos. El amigo Groot, yo soy Groot. Empezamos. Vamos a ver, que me tembró el pulso hoy. ¿Cómo lo veis? Está súper chulo, ¿eh? La verdad es que está muy guapo. El modelado parece bastante bueno. No nos podemos quejar. Las patas ahí de elefante. ¡Vamos! El perfil. ¿Vale? Y la espaldita. A ver. Las raíces. Las ramitas que le salen por ahí por los codos. El culillo. Y las piernas. Las piernas están muy guapas. Está muy chulo. Y el color. No sé si es porque... Aquí tenemos a Groot. No sé si es porque es solo un color. Es muy simple. Muy llano. Pero claro, el color es que no puede tener fallo. Es todo el mismo color. Y lo demás. Yo creo que está perfecto, tío. El Groot. Sí es la hostia. Esto tiene un... Un 9 de 10. Vamos. Un 9 de 10. Sí, es que se le notan hasta los dientes, tío. Mira. Hasta los dientesitos. Madre mía. Eso te pega ahí un bocadillo. Bueno. Figura promocional. Por la suscripción a la colección. Que me tenía que haber llegado en el envío anterior. Se están retrasando. Ya van a tener que cobrar. El amigo promoción. Señor Groot. Vamos a comparar. Siempre comparamos. Vamos a ver. Mira que también me he traído a mi colega... A mi colega Thanos. Pues listo. Vamos a esperar al fascículo 22. Yondu. Y bueno, a mí me vendrá también el 23. Así que... Hasta el próximo vídeo, señores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.